Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me le aprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así ¡Escura! 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 Seguro, 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 que ahora los que están de monazón Los hombres maduros DJ y el Steve Y nosotros Eso no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Seguro, 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 seguro Que ahora los que están de monazón Los hombres maduros Yo he visto de 16 Que le gusta de 40 Yo he visto de 17 Que le gusta de 50 Le gusta mucho, mi prima El marido de la vecina Son 60 y yo, mi prima Así como te lo beso Eso no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora los que están de monazón Los hombres maduros Que ahora los que están de monazón Los hombres maduros Embute Eso no es mentira Es verdad 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 Llévatos de mí, papá Se te quita Se te quita Son más interesantes No son inseguros Saben lo que quieren Los hombres maduros Eso dicen Están realizados Son más positivos Tienen experiencia Por su largo camino Eso dicen Son más cariñosos No son pica flor Y tienen el truco Pa' las mujeres Eso no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora los que están de monazón Los hombres maduros Que ahora los que están de monazón Los hombres maduros Embute Eso no es mentira Está bien Dígame, me espero Está bien Eso no es mentira Está bien Eso no es mentira Está bien Eso no es mentira Es verdad Eso no es mentira Es verdad Eso no es mentira Es verdad Eso no es mentira Que te llevo de mí, papá A ti te estoy vigilando, que te hace un tiempo faltar Y vengo, y vengo yo sospechando, ay de que usted me esté engañando Con la muchacha morena, de la esquina, ay de la esquina Ya a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos ya son lo mismo Los que te han tirado al agua, ya ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar, ya ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar, con la bella luz, para ti Aquí en el estadio, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor Aquí en el estadio, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor Y dentro del barro, le diste un clavel Yo estaba conmita papá, y te pude ver DJ Yaguti Rico Hoy el negrito nos controla lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Son males, no tienen fin ni con vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación y lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una pilita, pa' que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita, pa' que se tranquilice Y así pueda dormir Siga el sabor con la bella luz DJ Yaguti Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila Me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, que será lo que quiere el negro Mami, que será lo que quiere el negro Mami, que será lo que quiere el negro Ay, mami, que será lo que quiere el negro Esta noche, bailaremos, todo el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meleando de las pompas Todo el mundo, está bailando, se ha creado una moda Si la mueves de este ritmo, yo voy a besarte ahora Manos, manos arriba 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 Quiero ver, solo hombres, no se son mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra y no una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Mueve las pompas, mueve las pompas, mueve las pompas, mueve las pompas Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para atrás, 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 para 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 atrás, atrás Y ahora vienen las mujeres moviéndome con las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Solo hombres aplaudiendo con las manos del cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Y ahora todas las hijas se preparan para bailar Uno, dos, tres, nueve Modelas pompas, modelas pompas, modelas pompas, modelas pompas, modelas pompas, modelas pompas, para abajo, abajo, todo Para arriba, arriba, todo Para atrás, 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 para 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 atrás, atrás Modelas pompas, 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 para abajo, todo Para arriba, arriba todos Para abajo, abajo todos Para arriba, arriba todos ¡Eh, eh, eh! ¡Compás, compás! ¡Compás, compás! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Mujeres, pégate, le den al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan, mujeres Pégate, le den al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan, vengan ¡Ay, dale suelta! Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para peñas mujeres siempre se le intentan Yo las pongo revueltas ¡Ay, dale suelta! Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para peñas mujeres siempre se le intentan Yo las pongo revueltas Mujeres, pégate, le den al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Mujeres, pégate, le den al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Si la chica, 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 si la chica se cura Conmigo se va a jandear Si se pone timida Pa' ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a azotar Con el tra, con el qué, con el tra, tra, tra Si la chica baila Que no se me caiga Que su amiga traiga Para más hacerla Mueve duro, mueve duro Que te voy a azotar Con el tra, con el qué, con el tra, tra, tra Mujeres, pégate, le den al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Mujeres, pégate, le den al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan Y dale Prepárense pa'l pereo Vengan, vengan, vengan Bebé, ¿qué hacemos? Y ese culo en la disco no cabe Al fuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa'l pereo, pa'cate mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Y ese culo en la disco no cabe Al fuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa'l pereo, pa'cate mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas DJ Agustín Y dije si tu sol en la cama te toca Te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Mueve esa anagota pa' comerte completota Así que dime si tú solo en la cama te toca Te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota Mueve esa anagota pa' comerte Así que mueve esa anagota pa' comerte completota Mueve esa anagota pa' comerte completota Mueve esa anagota pa' comerte completota Mueve esa anagota pa' comerte Ahora yo me perreo la golvita Un ba y tra, tra, tra. Bumpea, buntea, buntea, buntea. Baila reggaeton, ba y peyateos. Baila reggaeton. Bum, bum. Baila reggaeton, ba y peyateos, peyateos. Bum, bum. Bum, bum. Pe, re, oh. Pe, re, oh. Pe, re, oh. Peñaqueo, sobeceo pa' la chacotera, que se ponen mañucas con toda esta lijaera. Esa que la sacuden donde quieran y los carnales se pegan y la rastrillean. Dímelo, morrito, vámonos pa'l suelo. Suéltate sin miedo, sacude tu pelo. Mueve tu pum pum y chaval meterle a fuego. And below dimas y jalas o que pa' mattered' luego. Chantala, chantala, chantala. Puma, chantala, chantala, chantala. Chantala, chantala, chantala. Puma, chantala, chantala, chantala. Brun deer, punt deer, ajá, punt deer, punt deer, p ooh,っぱ. Bellaqueo, Bebi reji, o. Bellaqueo. Bellaqueo, bebe, 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 Es que la gente nos sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueve la gente a la pista, si por el candezo la cosa no se acaba, lo tengo en la mente, no quiero que siga lo fácil, acatarte que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que siga moviendo, ofreciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando, el siki tiki da, siki tiki da, siki tiki da, siki tiki da, don, siki tiki da, 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 s Me quiero, 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 me Se pierde en un pari de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángeles, carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la pochina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Sígueme en Facebook como DJ Agustín